En el Coliseo, que lleva su nombre, se realizó el lanzamiento del libro Rubén Darío, entre el deporte, la política y la participación comunitaria. Un recuento de lo que ha sido la trayectoria de este dirigente en Río Negro, Antioquia y el país. Sí, es un evento para mí muy importante, es un poco resarcir, o tratar de resarcir la injusticia que cometió conmigo y que se ve reflejada en las redes sociales, en Google, donde se dice de mi perfil simplemente como una persona que contrarió la justicia, como una condenada por parapolítica por un delito que no cometí. Mi familia, un sobrino, me recomendaron que hiciera la verdadera historia y con las amistades, con la gente que me conoce, en mi vida en la alcaldía, en mi vida en el Congreso, en mi vida en la gobernación de Antioquia, en la vida en el deporte, pues hemos construido una historia que esperemos salga real, que la gente lo vea como una simple historia. No es una obra literaria, pero sí es una obra de gran contenido social y que me enorgullece, que le pueda presentar hoy a mi gente esta nueva versión de lo que fue nuestra vida política administrativa y deportiva. El señor Quintero Villada nos cuenta lo que le deja el acompañamiento ciudadano a este evento. El hecho de haberme, de haber tantas personas en el lanzamiento de un libro, pues me emociona ver tantos amigos de tantas épocas anteriores que nos han acompañado en estas causas y que nuevamente nos dan su apoyo, su solidaridad para que se fortalezca el alma. Esto enriquece el espíritu y nos hace sentir muy felices. Según Rubén Darío Quintero, esta es una publicación fruto de la pandemia, donde él cuenta su versión y procura por borrar esa idea colectiva de que en su vida ha estado inmerso en procesos de parapolítica.